aquí estamos de regreso con matinal y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día se encuentra aquí en los estudios Manuel Jiménez alcalde de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno a propósito de que se cumplieron los cien días de gestión y es la primera entrevista que él da a propósito de ese hito que representa un inicio importante y ya un mayor control a nivel de esta institución. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros y gracias por el privilegio de poder conversar a raíz de estos cien días de su gestión. Es un placer. Buenos días Manuel. Muy buenos días. Hay una pregunta que surge. Lo que tú te imaginaste que iba a encontrar con lo que ha encontrado. Bueno, nosotros por la cercanía y la pasión continua que desarrollamos en el municipio, tenemos siempre mucha información de cómo se desarrollan los acontecimientos en las instituciones del municipio y por eso teníamos una idea de la situación, lo que uno puede investigar en las informaciones que salen, las distintas acciones que desarrolla el ayuntamiento. Nos daban la idea de una situación compleja, el deterioro total de los servicios que era una situación horrible y eso nosotros lo denunciábamos. Decíamos que era la peor administración municipal que tenía el país y ciertamente cuando llegamos allí el 24 de abril era eso y mucho más porque muchas de las de las, por ejemplo, el tema de las deudas, el monto de las deudas, los componentes de esas deudas municipales, la sobrecarga de la nómina, hasta que uno no ve, uno decía un número más o menos, pero en realidad el ayuntamiento de Santo Domingo este fue, lo encontramos en una situación deplorable, tema por tema, en el endeudamiento, los proyectos detenidos, prácticamente los servicios fueron desmontados, abandonados, complejos los temas que tenemos, no es que llegamos y resolvimos, no es nada de eso, es que llegamos a iniciar un proceso para recuperar la ciudad y estos primeros 100 días la idea ha tenido que ver con dar muestra del interés decidido de organizar a Santo Domingo este, cada uno de los componentes de la gestión municipal, las empresas que recogen la basura son las mismas que encontramos, tienen contrato, no hemos tenido tiempo de sentarnos con ellos, aunque ya si fueron avisados de que vamos a reunirnos para reorientar su gestión. Tienen contrato pero están cumpliendo. Bueno, digamos que medianamente, es decir, después que nosotros llegamos al apretar mucho las obligaciones que ellos tienen con el cumplimiento, ha mejorado y eso se puede notar, pero no hemos llegado a la solución del problema y nosotros dudamos que con el esquema que encontramos podamos resolver el problema al 100%, así que se se impone una modificación de los contratos que ellos tienen y tal vez salir de alguno de esos contratos. Santo Domingo este produce 1500 toneladas de basuras al día y las empresas tienen un compromiso con recogerla y llevarla hasta su destino final, que es duquesa, pero eso se está cumpliendo en un con muchas debilidades. Se ha mejorado y ellos han mejorado también el servicio, pero falta mucho porque son empresas que tienen mucho tiempo haciendo este trabajo, algunas de ellas con 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 sistemas muy antiguos, camiones viejísimos, la gente misma lo ve y dice, pero cuando vamos a sacar esos camiones de la ciudad que afean, incluso el propio servicio, hasta eso debe ser algo decente, es decir, las herramientas que se usan, cosas así que afean la ciudad y el servicio, hay camiones que se ven casi como si fueran basura en la en el medio de las calles, pero ellos también están abiertos y es bueno decir eso, a juntarse, sentarnos en en la mesa del diálogo como se dice y y llegar a nuevos acuerdos, los que estén dispuestos, el ayuntamiento tiene la idea de de asumir algunas algunas áreas, para qué, bueno, para saber cómo el componente de la basura, tema por tema cómo se gestiona, porque yo siempre digo allá cuando la basura la recogía el ayuntamiento funcionaba muchísimo mejor que cuando empezaron a recoger las empresas privadas, uno no se lo explica, porque la idea de cambiar debió ser para mejorar, no para empeorar la cosa, entonces el tema de la cobranza, como sabemos eso a nivel general, no sólo de nosotros sino del país y del mundo, ha habido, se ha deprimido bastante el tema de la cobranza de los arbitrios, razones sobran para explicar esa realidad y es que en medio de la pandemia, bueno, durante un tiempo ni siquiera estaban abiertos los negocios, la actividad comercial al bajar, baja todo, eso también en, en, es decir, como un adicional, como un aspecto negativo a la situación que encontramos, la pandemia nos obligó también a tomar recursos para atenderla, que estaban destinados a otras cosas, y eso también genera dificultades económicas, la situación es inesperada, que había obligatoriamente que ponerle atención, que no estaban en los planes de ninguna alcaldía ni, ni mucho menos del, del gobierno. En esta reducción de los ingresos por arbitrios, ¿cuál es el, cuál es la situación financiera de la institución? ¿En qué medida o a qué nivel encontró el endeudamiento de la misma? Que es normal que los ayuntamientos se endeuden, pero no todas las deudas son iguales. Sí. ¿Cómo va a impactar esta reducción de los arbitrios? Y quisiera también saber, dentro de ese mismo tema de la parte financiera de la institución, si tienen expectativa de que en esta nueva gestión, de alguna manera se aborde con mayor interés el financiamiento desde el gobierno central de los ayuntamientos. Bueno, allá impactará seriamente. El presupuesto que estamos administrando, que es el que se hizo para este año, es decir, que nosotros no los hicimos, sino la gestión pasada, es un presupuesto, un presupuesto deficitario de hecho, un déficit importante de alrededor de 600 millones. Déficit quiere decir que hay programada una cantidad de dinero ascendente a 600 millones que no se sabe por dónde ingresarán, sino que se ponen ahí, incluso nosotros protestamos eso en diciembre para pedirle a los regidores que no aprobaran el presupuesto. Pero eso es un presupuesto que no lo aprobaran. Incluso nosotros hicimos frente al ayuntamiento, un plantón, hicimos una movilización solicitándole al consejo de regidores que no aprobara este presupuesto, porque era deficitario, ya teníamos los datos en las manos. Sin embargo, ellos lo aprobaron de todo modo. Entonces eso significa que un presupuesto que hay que ajustarlo a la realidad. Aparte de eso... ¿De cuánto es el presupuesto? El que ellos aprobaron es de 2.220 millones. ¿Y cuál pudiera ser un número razonable? 1.500. 1.500 millones. 1.500. Es la realidad. Y quedaría sin déficit. Y quedaría sin déficit. Y claro, eso implica que hay que ajustar cosas y acciones y obras que se programaron que no tienen respaldo. Entonces eso fue lo que nosotros le fuimos a decir. No tiene sentido abultar un presupuesto para tratar de dar una imagen si en realidad eso es irreal. Y eso, junto al déficit que va a generar las bajas recaudaciones por la situación que estamos viviendo, significaría unos 150 millones más. Es decir, que el déficit de este año, en Santo Domingo Este, rondaría los 750 millones de pesos. El presupuesto sin pandemia debería ser 1.500 millones. Es decir, un presupuesto regular, adaptado a la realidad del municipio y a lo que va a recaudar. Entonces allá hay cualquier cantidad de componente, por ejemplo, 300 millones. Usted dice, ¿dónde están esos 300? Esos 300 es que el gobierno dijo que se lo iba a dar. Pero lo ponen en el presupuesto. ¿Y no se lo dan? No. Por ejemplo, hasta ahora no han dado un peso de eso. ¿Y la deuda acumulada del ayuntamiento? Anda por los 1.600 millones de pesos. ¿1.600? ¿Con suplidores? Con suplidores. ¿Cuáles son los componentes de esa deuda? Obras que se hicieron y que nunca se pagaron. ¿Se le debe a la Tesorería de la Seguridad Social y a la DGI? Sí, se le debe mucho a la DGI. Nosotros sí comenzamos a pagar puntualmente todas las obligaciones del ayuntamiento. Allá se debía todo, el pago a Duquesa, que son 3.5 millones mensual. Cuando nosotros entramos de ahí para acá, estaban cortados el seguro de salud. No habían depositados, no habían separado el dinero del doble sueldo de los empleados, el seguro de los vehículos. Estoy hablando de cosas muy graves, que tenían lo que nosotros entramos cuatro meses de atraso. Para colmo, el depósito que hace el gobierno, que se hace entre el día 28 y 30 de cada mes, el depósito por ley. Entonces, enero, febrero y marzo, esos tres meses de presupuesto, prácticamente desaparecieron. Es decir, no pagaron los servicios. Pero el cuarto mes, abril, nosotros nos juramentamos el 24 de abril. El depósito del gobierno, en vez de hacerlo el 28 como se estila, en abril lo hizo el 20, solo para que nosotros nos encontráramos un centavo. Es decir, que cuatro meses fueron dejados de cubrir las obligaciones. Es decir, el pago de los vehículos fijaos. Cosas tan indispensables como las TCS. Entonces, nosotros tuvimos que tomar todo eso. Es decir, en sentido real, el presupuesto de 12 meses para nosotros en este año es de ocho meses, pero para cubrir los 12 meses. Es decir, si usted no pagó los seguros de enero o de febrero, bueno, y entramos en abril, lo tenemos que pagar porque lo encontramos cortado. Entonces, la persona no podía salir en un vehículo del ayuntamiento. Alguna iniciativa. Santo Domingo, este es el municipio más grande del país, pero al mismo tiempo es la entrada a la capital dominicana. Alguna iniciativa tendente a resaltar o a darle algún tipo de vigencia a instituciones que están en esa área o recursos que están en esa área. Por ejemplo, ahí está los Tres Ojos, está el Fauracolón, está el Acuario Nacional. Qué sé yo, hay muchísimas cosas. Está el aeropuerto, hacia allá. Bueno, Santo Domingo, este será una ciudad. Ese era nuestro discurso. En esa visión se construyó nuestro plan y hemos comenzado a rescatarlo con ese rigor. Si usted entra del aeropuerto ahora, usted va a encontrar una bonita entrada que dice bienvenido a Santo Domingo Este. Ya la gente sabe que existe un lugar en el país que se llama así. Esto es en 100 días. Y si entra por el puente de la 17, se encontrará con un lugar hasta en el que podrá detenerse a tirarse una foto del que la ciudad empieza a sentirse orgullosa de pertenecer a ella. Todo esto es en medio de la situación que hemos encontrado. Hemos, con absoluta austeridad, hemos podido ir construyendo servicios que la gente empieza a valorar muy positivamente. Ya nosotros hemos hecho cualquier cantidad de reuniones y discusiones, visualizaciones para hacer de Santo Domingo Este una ciudad con los servicios que se necesitan para que pueda llamarse ciudad, como hoteles, un estadio de béisbol. Todos lo hemos ubicado hasta los terrenos, ya los tenemos. Pero un estadio de béisbol profesional. Por supuesto, con una franquicia. Así. Por supuesto, claro. ¿Van a tener una franquicia? Ya nos reunimos con Licea, nos reunimos con el Escogido, con la Asociación de Peloteros Profesional del país. Pero las franquicias son por ley. Claro que sí. O sea, van a someter un proyecto. Así es. Para que le otorguen una franquicia. Es correcto. Porque recuerda que hay dos franquicias activas que no funcionan. Que es la de Puerto Plata y la de San Cristóbal. Así es. Entonces, pues. Oh, mira qué interesante. Y va a ser algo muy importante. Que de acá lado tengo también su equipo. Sí. Una de las cosas que visualizamos. Hay dos posibilidades. Claro. Es el problema que los capitaleños tienen que resolver. No, pero con Santo Domingo Este, con Santo Domingo Este hay dos posibilidades. Ah, qué bueno. Una, la creación de dos franquicias más, que serían Santo Domingo Este y San Cristóbal. No, San Cristóbal tiene una. Correcto. Pero reactivarla. Ah, reactivarla, eso sí. Y ya montadas el alcalde, está en esos apretos. Y nos hemos reunido para eso. Qué bueno. Pero en Santo Domingo Este podría ser que Licey pase a ocupar el club de Santo Domingo Este, dicen algunos amigos. Manuel, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle porque yo le he dado seguimiento a eso. Tú conoces muy bien que durante uno de los gobiernos de Leónel Fernández, el Estado Dominicano firmó un contrato con Inversiones San Susi con la finalidad de darle una cantidad de terreno extraordinaria que incluía el cierre de la Avenida España y gran parte de lo que hoy es la base de la Marina de Guerra, completa, totalmente. Y esa Marina llevársela para Boca Chica, por ahí, todo eso, todo eso terreno. Durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina nunca se ejecutó eso, porque evidentemente el presidente, según las informaciones que tengo, dijo que eso no iba a pasar. Y la información, la última información que tenemos es de que las inversiones que llegó a hacer el grupo Bicina, Inversiones San Susi, de la cual el actual secretario o el que va a ser secretario de la presidencia era el presidente del grupo. El gobierno dominicano supuestamente le ha pagado lo que habían invertido ellos para devolverle eso a Santo Domingo Este. Y lo último que le faltaba era el edificio que se hizo donde está el banco de reserva ahí en la esquina. ¿Qué usted conoce de esa situación? Que está en el limbo la situación. Esa es la realidad. Está en el limbo. Así es. Esa es porque parece... Usted no tiene información de que el Estado Dominicano le ha pagado lo que ellos invirtieron inicialmente. No, tengo información de que ellos sí querían que le pagaran, pero no tenía la información de que el gobierno dominicano ya hizo esa... Esa es la información que hay de que se le pagó ese dinero para devolverle a Santo Domingo este eso. Debió ser una noticia pública. Pero de todo modo, eso de ninguna manera podía dejar de ser de Santo Domingo Este. El Estado Dominicano no puede... Y va a pasar a mano privada. No, claro. Puede haber un acuerdo entre el Estado, el gobierno en este caso, y una empresa para la ejecución de proyectos. Eso se estila. Pero no para privatizar el territorio. Eso era el contrato. Privatizarlo. Por eso es imposible. Bueno, tanto como que imposible... No, claro, sí. Que no, el ganador gobierno decidió en los ocho años no ejecutarlo. Claro. Hay cosas que... Y ver mi gracia el tema del Parque del Este. Es decir, esas cosas imposibles que este gobierno la hizo sin permiso y en desacuerdo con la ley. A propósito, eso hay que darle algún uso ya, porque ya eso está hecho. Claro, y tenemos un plan. De hecho, se anunció ese plan. Sí, sí. Claro. Y no solamente veamos el plan, sino también qué pasos adicionales habría que dar para que realmente este plan llegue a ejecución, porque la propuesta es del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sí. ¿Qué se haría ahí, Manuel? El Ayuntamiento de Santo Domingo Este ha organizado una propuesta ya, la va a tener esta misma semana el presidente electo, para hacer de ese lugar, de esa construcción, el centro caribeño de innovación y emprendimiento que no tiene el país, un centro de esa naturaleza. Y está con su diseño, su planificación y sus objetivos. Y la Escuela Municipal de Bellas Artes, porque el espacio es suficiente para ambas instituciones que desarrollen y son de bajísimo, prácticamente de nulo impacto medioambiental. Porque esa es una de las situaciones. Ahí no se puede desarrollar ninguna actividad que genere impacto ambiental. Es un área protegida, es un parque, al lado de Los Tres Ojos. Parte del anillo, es decir, de todo lo que rodea, un área protegida, los 500 metros, ahí es que está construido. Es decir, que el parque de Los Tres Ojos, cuando el fuero, que le expresa la propia ley, o los 500 metros de amortiguamiento, como lo expresa también, de forma tácita la ley, fue ahí que construyeron. Pero además en el territorio del parque, por demás, el parqueo del parque, que es el parqueo del anfiteatro, que está en el parque, con capacidad para unas 6.000 personas, del balonmano, de halterofila, de ahí están cualquier cantidad de instalaciones. Ese es el parqueo. Con el uso que nosotros le estamos proponiendo, el parqueo se mantiene sin problema y Santo Domingo Este y el país tendría una actividad de gran impacto para el desarrollo, especialmente de las empresas electrónicas que hoy son la gran moda. Hay quienes han planteado, Manuel, bueno, después de hecho, ha hecho, pero hay quienes han planteado que el manejo de forma cultural y turística del Faro a Colón pase al Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sí, también se lo hemos solicitado. Es un bien que está en el municipio por una explicación interesante, decir, Santo Domingo Este fue realmente, como sabemos, la primera ciudad construida en el Nuevo Mundo, fue Santo Domingo Este, que luego pasó a llamarse la Nueva Isabela, como sabemos, y que después Bartolomé Colón la pasó a este lado, como sabemos, ahí está. ¿Qué concierto estaba de cumpleaños? ¿Ayer o antes de ayer? La ciudad. Santo Domingo, aquí, de este lado. No, el 4 de agosto es el aniversario, pero de allá, de Santo Domingo Este, 4 de agosto de 1496, se fundó la primera ciudad del Nuevo Mundo allá en Santo Domingo Este, en lo que hoy se conoce como Villaduarte. ¿Qué se haría? ¿Se pasaría por decreto o por ley al Ayuntamiento de Santo Domingo Este? Por decreto. Por decreto. Sí, porque, y puede tener un buen acuerdo, porque el Ministerio de Cultura, que es actualmente la institución retora, puede seguir teniendo un ámbito. Lo que pasa es que si no tiene una gestión desde la municipalidad, desde la territorialidad donde está instalada, para el desarrollo de esa territorialidad, no va a funcionar nunca. Porque eso está allá, bueno, así, como un elefante blanco, que de aquí van cuando pueden, pero es un, ya sabemos, como se ha ido deteriorando, las luces no prenden hace ocho años. Sí, sí, sí. Entonces, el Ayuntamiento le está proponiendo, también está hecho el documento al gobierno central, eso tiene que ser una decisión del presidente, obviamente, a que el Faro a Colón, que puede ser un gran activo para la ciudad, pase a ser de administración municipal. No podemos obviar la situación sanitaria que tiene el país en este momento, ni que la provincia de Santo Domingo es la más afectada en el territorio nacional. Desde el Ayuntamiento, ¿se ha logrado establecer algún tipo de coordinación con la Comisión de Alto Nivel, con el Ministerio de Salud Pública, para buscar espacios de colaboración y tratar de, de alguna manera, tratar de mitigar esa situación sanitaria que está teniendo el municipio? La coordinación con el gobierno ha sido difícil, casi traumática. Es decir, el celo por los espacios, el protagonismo. Entonces, a mí no me gusta mucho eso, como andar dando codazos para que me dejen hacer una cosa. Ya se ha hecho, como lo hemos podido, hemos tenido una buena coordinación con la maternidad, han sido personas muy dispuestas. Recuerde que Santo Domingo Veste no tiene un hospital general, sino que las instituciones, el hospital del Almirante, que es pequeño, el hospital de Ralma, que es muy pequeño y abandonado. Y los otros dos hospitales, como el tema de la maternidad, que es un materno y que es muy complejo, que está funcionando casi como un hospital para el COVID. Pero recuérdese usted las emergencias que implica el tema de la maternidad. Nosotros hemos estado en medio de todo este tema, haciendo lo que hemos podido. Abrimos un espacio, incluso dentro del mismo ayuntamiento, designamos 10 médicos en el ayuntamiento para dar seguimiento desde nuestras posibilidades al tema. El tema de la desinfección ha sido permanente. Hicimos tres unidades de desinfección y en Santo Domingo Veste, en el mismo municipio, se han hecho tantas pruebas, posiblemente como en cualquier hospital, con la unidad que abrimos para esos fines. Dentro del ayuntamiento, por su tamaño, lleva por ley una unidad de emergencias médicas, la cantidad de personas que hay allí, como debe ser. Pero nosotros lo ampliamos y designamos un equipo médico para darle atención, no solo a las emergencias que pudieran presentarse dentro de la empleomanía del municipio, sino que cualquier persona ha podido tener acceso allí. Finalmente, ya que se nos acaba el tiempo, ¿tienen ustedes el mismo problema que el ayuntamiento del Distrito Nacional con el asunto del malecón de ustedes? Aquí los camiones han acabado con ese malecón, esa zona turística. ¿Tienen ustedes el mismo problema con la Avenida España y los camiones? No, no es el mismo. Allá hay un poco más de desahogo. Allá se puede transitar. Recuerda que la Avenida España es una avenida amplia, de cuatro carriles y con isleta que permite un desempeño del tránsito muchísimo mayor y más fluido. Y claro, la gente cuando nosotros hemos llegado... ¿Pero no tienen regulado el paso de equipos? Bueno, por ejemplo, ahora, si lo tenemos regulado, depende de la... Por ejemplo, ahora para la emergencia que hubo con el paso de la tormenta Isaias, nosotros lo cerramos. Es decir, para cualquier eventualidad, el ayuntamiento lo cierra, pero la idea es que ese espacio sea bien utilizado por la gente. Ya lo hemos remozado bastante. Uno pasa ahora y es otro malecón. Eso implica que ahora está yendo muchísimo más personas. Pero la gente va donde está limpio, donde se recoge la basura, es un ambiente agradable. Bueno, menos mal que ustedes no tienen el problema de aquí. No, allá puede haber... El malecón de allá tiene todas las condiciones para ser un gran espacio para el disfrute de los ciudadanos. Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Moderno. Es su primera entrevista luego de haber sido electo aquí con nosotros. Ha sido un enorme placer recibirte, Manuel, por aquí. Gracias a ustedes. Y suerte en los próximos meses de la gestión. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que sí. Señores, despedimos al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez. También llegamos al final de la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos aquí mismo mañana a las 6 de la mañana. Hasta entonces.